¿Cuándo creías que terminaba el bloque de noticias acá con Iván Essence en Una Más? No, como siempre te digo, ¿cuál es el nombre del programa? Una Más, así que te voy a presentar lo último, que dejamos lo mejor para el final, por supuesto. Estamos todos muy orgullosos desde acá, desde Una Más, y desde todo el canal de aquí, Canal 11, porque... Vení que te cuento. Lo que te voy a presentar en este momento tiene que ver con artistas locales, en exclusiva. Por primera vez, en la pantalla de la Televisión Pública Foguina, una revelación de la electrónica. Valentina Sosa, nueva DJ que nació hace muy poquito tiempo aquí en la ciudad de Ushuaia. Tiene 20 años y ha crecido con esta música, así que además de llevarla en su piel, la lleva también en su herencia. Le damos la bienvenida, entonces, y escuchamos esta nota en exclusiva con Valentina Sosa en Una Más. Hola, Vale, muy buenas tardes. Es bienvenida a la pantalla de la Televisión Pública Foguina y a nuestro programa musical de Una Más. ¿Cómo estás? Hola, Vale. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Así que por primera vez, estoy en tu programa y muy feliz de estar. Gracias. Y este es un programa de ustedes, en realidad, porque es de y para los Foguinos, y no hay nada que nos ponga más contentos que poder mostrar todo lo que hacen nuestros artistas locales. Y por eso, quiero que me cuentes un poquito todo lo que estamos viendo en pantalla mientras estamos charlando, que tiene que ver con la Vale DJ. Contame un poco de esa faceta. Bueno, la Vale DJ surgió muy inesperadamente porque salió más que nada de parte de mi papá, que quería aprender a pasar música. Siempre fuimos muy a escuchar música electrónica y mi papá siempre de chica, ponía en las vacaciones, ponía música electrónica. Entonces, básicamente, es como que me crié en ese ámbito. Y nada, un año, en el 2017, fue que empecé. Mi papá ya conocía a Lucas Contreras y a Gonzalo Ríos y les dijo así como algo de un día. Bueno, quiero que me enseñen a pasar música y como yo soy un compinche de mi papá, dejó, vení conmigo. Y nada, de ahí salió y se sorprendieron mucho, yo también, de hecho, porque para mí, yo no sabía que tenía, por así decirlo, como ese don. Y nada, mi papá y los chicos también se sorprendieron y nada, fueron ellos los que me impulsaron a lo que estoy haciendo hoy, hoy día. Así que nada, fue algo muy nuevo para mí. Y además de la electrónica, ¿cómo es tu relación con la música? ¿Quiénes son tus artistas preferidos, la gente que seguís? Y en la música, no soy muy, bueno, como me gusta mucho la electrónica, no estoy muy metida, obviamente, en la música, en el reggaetón y todo eso. Obviamente que escucho, pero en la electrónica, yo cuando empecé, me gustaba mucho la comercial, es que la que pasan en la radio, eran artistas como Avicii, Martin Garrix, empecé mucho con esa onda. Hoy en día, le estoy cambiando mucho, pero obviamente sigo escuchando. Me gusta mucho un artista que es alemán, Boris Bretschak, que obviamente no es el estilo que yo paso, pero me encanta. Como que estoy abierta a cualquier género en lo que es el rubro de electrónica. Estamos desde acá, desde la Televisión Pública Esboína. Primero porque además le contamos a la gente que Vale tiene 20 años, y como bien ella decía, además de ser mujer y estar innovando de a poco acá en la isla de esto, de que haya más DJ mujeres, también la edad no es menor. Digo, la verdad es que Vale es una revelación, es una innovación total de la ciudad de Ushuaia. Una gran DJ que, ya como ella dijo, va a estar tocando con toda la suerte cuando esto mejore, por supuesto, y podamos reencontrarnos todos ya en algún lugar con más cantidad de personas. Lo vamos a tener a ella ahí, pero primero la tuvimos acá en una más. Así que gracias por tu tiempo, por tu espacio, Vale, y por generar esto que es tan sano, y que es tan lindo para los jóvenes acá en Ushuaia, que es la música. Sí, sí, obvio. Ojalá podamos salir de toda esta patrita en la que estamos hoy pasando, que es muy abrumadora, pero sí, poder después disfrutar toda la música, y ojalá que todos los eventos que tenía, los pueda volver a tenerlos, y el año que viene que explote, porque, y que nada, que más que nada, que se anime todo el mundo, a mí mucha expectativa, capaz que no me tenía, yo tampoco, pero hoy lo estoy pasando genial, y es dar la oportunidad a mucha gente, y más que nada a las mujeres, que no es algo como común en lo que es de DJ, así que, nada, gracias por haberme invitado, para mí es, siempre, cada invitación para mí es lo mejor, y estoy muy agradecida. Desde la voz, Vale, realmente te felicito muchísimo por todo lo que estás generando, y por esa energía, y para cerrar, para que la gente vea lo que haces y te puedas seguir, ¿hay alguna red, algún canal que vos tengas disponible para que puedan mirar? Sí, está mi Instagram, DJ, arroba DJ Valen Sosa, y nada, ahí tengo un poco de mi música que estoy haciendo en cuarentena, para aprovechar el tiempo, tengo varios videos grabados, así que, va, como siempre. Arroba DJ Valen Sosa, entonces, para todos, para que puedan escucharla, ella y por supuesto, acompañar y bancar a los artistas locales, y sobre todo, a los jóvenes, que la verdad estoy muy emocionada y muy contenta de poder tenerlos acá en una más, así que, muchas gracias de nuevo, y ojalá que nos podamos encontrar prontito, Vale, un beso enorme. Un beso, muchas gracias.